Acordarte de mí, de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así. Todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada no sé intentar llegar al fin. Y hasta ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Más casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas, no vas a acordarte de mí. No ganas nada con inventar el olvidarme. No ganas nada con inventar el olvidarme. Ya puedes despertarte. Un gran aplauso. Un gran aplauso.